del hecho de que a nivel de nuestro sistema nervioso tenemos un órgano no más grande de un centímetro, centímetro y medio cúbico que para efectos prácticos sería una cosita así chiquitica metido allá adentro en donde se han descrito probablemente más aferencias y deferencias que cualquier otro lado en nuestro sistema nervioso y esa área es bien conocida obviamente desde hace mucho tiempo y se conoce con el nombre del hipotálamo un hipotálamo que desde el punto de vista anatómico ha sido dividido en una serie de áreas hipotalámicas que tal vez desde los principios anatómicos ayudan un poquito a comprender pero ayudaron en su momento a comprender un poco esa distribución sobre todo de sustancias y de la producción y de funciones pero que cada vez con el tiempo se nos ha empezado a complicar un poco más digamos que esa distribución de los cuerpos neuronales en términos de áreas porque cada vez más desde el punto de vista anatómico sobre todo empieza uno a darse cuenta que pues no es tan cierto eso el núcleo paraventricular y supraóptico son responsables en un alto porcentaje del contener por ejemplo las neuronas más grandes una de las neuronas más grandes de nuestro cuerpo esos magnocelulares esas neuronas que contienen los cuerpos neuronales que van a ser responsables de la secreción de hormonas por la hipófisis posterior pero ya tenemos claro que no es solo el núcleo paraventricular y supraóptico como se había descrito hace un tiempo sino que probablemente otras áreas otras zonas del tálamo participen en un proceso que conocemos muy bien también es ese concepto de flexibilidad y ese concepto de adaptabilidad de nuestro sistema nervioso entonces particularmente viéndolo como fisiólogo no como anatomista como fisiólogo esa distribución empieza cada vez a difuminarse empieza cada vez a tener menos importancia en relación a esas funciones que de pronto se describieron para cada una de ellas así que pues no vamos a centrarnos un poco en ello vamos a dejarlo un poquito de lado vamos a pasarlo a dejar allí como hipotálamo como un todo y como les decía hace un momento vamos a centrarnos en el hipotálamo como un sitio que recibe una inmensa cantidad de aferencias prácticamente de toda el área de nuestro cerebro o sea todo lo que tiene que ver con encéfalo y también un montón de aferencias que se generan desde los sistemas en este caso viscerales, somáticos humorales entonces para pasar aquí un poquitico desde el punto de vista desde el punto de vista básicamente básicamente de 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 encéfalo recordemos o tengan en cuenta muy bien que este hipotálamo está en estrecho contacto con el tálamo y que si ustedes lo recuerdan bien toda la información exteroceptiva exceptuando el olfato pasa por el tálamo o sea en otras palabras todo lo que yo veo todo lo que yo escucho todo lo que yo percibo siento todo lo que yo gusto todo pasa por el tálamo y esa información que hace el relevo en el tálamo para ir a un área de la corteza cerebral de manera específica genera inmediatamente una información que va hacia el hipotálamo en otras palabras el hipotálamo va a ser fundamental para poder tomar esa información desde el mundo externo y se va a dar cuenta desde el mundo externo toda la información que entra todo va a pasar allí por ese hipotálamo ¿de dónde más recibe obviamente información? obviamente la información olfatoria solo que la información olfatoria como ustedes seguramente lo tienen claro no pasa directamente al tálamo sino que bueno no pasa por el tálamo sino que pasa directamente hacia el hipotálamo o mejor aún hay aferencias directas hacia el hipotálamo o sea ese no se pone a dar vueltas allá de tálamo y demás no 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 él va de una al grande dice de una le infirme esa información de tipo olfatorio y genera obviamente de una comunicación y esa información que llega al hipotálamo es una información que se comparte de doble vía en general con todo el sistema límbico entonces uno dice miércoles le metemos también sistema límbico si las emociones las sensaciones que podamos nosotros generar a nivel de áreas como la amígdala también modulan esa información que va al hipotálamo y de pronto yo no sé si en clase o no sé si tuvieron clase conmigo de esto pero bueno yo tal vez en ocasiones cuando dicto esto yo lo planteo muy de esta manera si a mí una persona que yo quiero mucho una persona que estimo mucho se acerca y me acaricia me acaricia el rostro me toma de las manos pues probablemente yo me voy a sentir absolutamente emocionado de ello si ahorita mi hija que anda por allí cerquita viene me da un abrazo y me da un beso pues yo me voy a emocionar en todo mi ser y toda la información exteroceptiva que recibo de allí la voz de ella el hecho de que me acerque sus labios allí el abracito que voy a recibir o sea toda esa información que pasa allí por el tálamo y que pasa directamente al hipotálamo generará una respuesta que ahorita la vamos a mirar en un contexto también de tipo endocrino y generará una respuesta a nivel de la amígdala de la amígdala perdón en donde también pues yo me voy a sentir emocionado contento feliz de que me den un abracito pero si llega una persona desconocida y piénsenlo ustedes así de manera de ejemplo si llega una persona desconocida me abraza y me da un beso pues probablemente aunque sea en la misma proporción el abrazo al ser una persona absolutamente desconocida probablemente las sensaciones que pueda despertarme ese gesto de cariño tal vez no sean muy agradables o piénsenlo ustedes mismos si llegara una persona desconocida y los acariciara y los acariciara verse una persona que ustedes estiman mucho sus padres sus novios sus hermanos lo que sea vienen y los acarician hay una respuesta allí muy diferente pues bien precisamente muchas de esas respuestas se integran allí a nivel hipotalámico en relación a esas respuestas que genera como tal muchas otras estímulos en nuestro cuerpo también son sensados por el hipotálamo y ustedes aquí podríamos poner todos los ejemplos del mundo hay estímulos de tipo nervioso el dolor por ejemplo el dolor no importa qué tipo de dolor estemos hablando hace sinapsis allí en el hipotálamo antes de llegar al área de la corteza y obviamente el dolor pues está en la inmensa mayoría de las veces asociado a sensaciones desagradables uy no qué vaina tan maluca sentir dolor no falta uno que otro loco que siente bueno ni tan loco porque realmente es fisiológico podría llegar a ser fisiológico pero hay personas que pueden experimentar placer pero eso hace sinapsis con el hipotálamo el hipotálamo recibe una inmensa cantidad de aferencias de tipo humoral ojo con eso también desde el punto de vista humoral recibe aferencias en la parte anterior del hipotálamo aquí adelantico hay por ejemplo una red de vasos sanguíneos que se conoce como el órgano vascular de la lámina terminal en donde la barrera hematoencefálica es en extremo pequeña y permite que muchas de las hormonas y muchas de las sustancias que viajan por el torrente sanguíneo alcancen el hipotálamo también modulando esas respuestas todavía no hemos hablado de las referencias pero esas posibles respuestas que se pueden generar allí qué sustancias podrían llegar allí sustancias inflamatorias interleuquina 6 factor de necrosis tumoral factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta el interferón gamma por allá en el caso de procesos virales la proteína se reactiva todos esos que están asociados a procesos inflamatorios en su inmensa mayoría generan obviamente una relación allí con el hipotálamo relaciones que favorecen por ejemplo el comportamiento a nivel de la temperatura o la fiebre o la aparición de la fiebre hormonas que viajan por el torrente sanguíneo alcanzan el hipotálamo un ejemplo o varios ejemplos que pueden ser allí muy reconocidos son la leptina producida en el tejido adiposo como un indicador por lo menos inicial o por lo menos en una etapa inicial un indicador de el grado de cantidad o la cantidad de tejido adiposo que tiene el cuerpo genera un estímulo que obviamente hay mucha gente o los pacientes obesos hacen resistencia a la leptina eso es otra historia pero que la leptina en un principio quiere decirle a nuestro sistema nervioso oiga venga no coma tanto que ya está como mucho su tejido adiposo pues tiene relación la insulina en el caso de la saciedad también tiene receptores a nivel hipotalámico que son fundamentales para comprender ese proceso de saciedad yo empiezo a comer 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 y obviamente en respuesta a esa ingesta de alimentos se produce insulina y la insulina llega ya al sistema nervioso y dice oiga venga venga ya pare de comer no coma tanto ya bájale a la comidita usted ya está lleno entonces uno dice uy si ya estoy lleno no como más por supuesto que hay personas que tienen resistencia a la insulina a nivel del sistema nervioso central y esos son los que no paran de comer o por lo menos están allí importantemente asociado o lo contrario la grelina la grelina es una hormona producida en el fondo del estómago que se produce en condiciones de ayuno entonces si yo no he comido nada si estoy con hambre de las 12 del día no como nada ya son las 7 ya van a ser las 8 de la noche no he comido nada pues ese estomaguito está ahí produciendo grelina 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 por montones y generan en el nivel hipotálamico una sensación de hambre y aquí podría yo quedarme exponiendo cada vez una mayor cantidad de hormonas y sustancias que son producidas en el a nivel de a nivel de de diferentes órganos donde no diga esto se me totea un aneurisma muchas hormonas producidas en el músculo esquelético también alcanzan el hipotálamo el factor de el factor neurotrófico derivado del cerebro por ejemplo la irisina son hormonas que se producen cuando hacemos ejercicio físico y que llegan hasta el hipotálamo vía sanguínea y también generan una serie de respuestas entonces acá solamente y de manera incluso general a pesar de que me he quedado un buen rato lo que quiero que recibamos como parte de este primero que más que información es un poquito de reflexión es como definitivamente el hipotálamo es sin lugar a dudas un sensor importante de información que acá en este caso se habla de la información contextualizada o sea información generada o que ya ha sido digamos que procesada en parte por otras áreas del sistema nervioso y que baile cuenta el chisme al hipotálamo y venga lo abrazaron le dieron un beso está caliente está frío lo que sea de vías que son sensoras ¿cierto? viscerales, somáticas hay muchos quimiosensores aquí incluso recuerden que también hay osmosensores por ejemplo a nivel del sistema nervioso central lo tiene también el hipotálamo si la osmolaridad del plasma sanguíneo cambia el hipotálamo se da cuenta y tiene que hacer procesos de regulación y aquí lo bonito es que ese hipotálamo aunque no comprendemos todavía cómo y por ahí hay varias revisiones muy 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 bonitas que sugieren un poco cuáles son esas vías de comunicación intra hipotalámicas que ayudan a entender un poco esta compleja respuesta sobre todo en un área tan pequeña pero hasta donde se logra más o menos comprender el hipotálamo lo que genera son respuestas que son de dos grandes tipos unas respuestas mediadas por el sistema nervioso autónomo podríamos decir tres tipos pero digamos las respuestas nerviosas unas generadas a partir del sistema nervioso autónomo muy reconocidas variaciones en el cronotropismo en el inotropismo cardíaco en la vasodilatación en la vasoconstricción esas son respuestas que son eferentes mediadas por el hipotálamo asociado también al sistema nervioso esas respuestas también pueden modular otras áreas de nuestra corteza cerebral un ejemplo tiene que ver con áreas por ejemplo de la corteza prefrontal responsables de la premenizaje uno aprende sí y el hipotálamo ayuda a que uno aprenda sí y entonces si yo le genero un ambiente de aferencias adecuado ¿puedo yo aprender mejor? sí claro es importante que usted aprenda allí o sea ¿puedo yo recordar cosas que hayan generado un efecto importante sobre el hipotálamo? claro que sí ¿quién olvida ese primer beso? por ejemplo esa vaina no se olvida eso generó ya una impronta a nivel hipotalámico que se metió allí en áreas en donde quedó almacenado para el resto de nuestra vida ¿quién olvida ese aroma y ese perfume que sentimos en algún momento especial? ¿quién olvida ese susto tan tremendo que nos pegaron? el atraco nos robaron esa vaina no se me olvida generó una impronta allí desde el punto de vista hipotalámico fundamental esas cosas que pasan en nuestra vida y que generan como tal repito una respuesta severa grande a nivel hipotalámico genera una respuesta a largo plazo que tiene que ver con el aprendizaje genera una respuesta a corto plazo que tiene que ver mucho con emociones y con respuestas del sistema nervioso autónomo y por otro lado también llevándolo un poco hacia lo que nos interesa también en revisar más a profundidad del día de hoy ese hipotálamo también genera respuestas que van a ir directamente al control hormonal adicional a todo eso que hemos dicho a esa comunicación con otras áreas corticales a esa comunicación que se genera con el resto del cuerpo a través del sistema nervioso autónomo también desde el punto de vista hormonal genera una comunicación se comunica con el cuerpo a través de hormonas y aquí pues esto sencillamente es una pequeña grafiquita que reúne algunos de esos de esas sensaciones que están allí cambios en la temperatura en fin yo ahorita los iré mirando un poquito en detalle esto es en un libro que es más o menos reciente acá no sé por qué pero voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir permítanme hacer esto aquí ahí ya listo porque era que no sé por qué aparecía ahí una cosita ahí abajo pero ya no miren ustedes en este texto que es un texto de fisiología endocrina relativamente reciente esto que ustedes ven allí es por lo menos a la fecha algunas creo que todavía quedan faltando más pero algunas de esas hormonas que se sabe son producidas a nivel hipotalámico entonces de pronto uno con el concepto de de Borno de Gayton pues se quedó con unas poquitas ¿cierto? entonces uno dice GNRH TRH FSH LH si es hipotalámico es GNRH CRH TRH uno como que se queda ahí con esas como con esas poquitas la dopamina pero la investigación en torno de esta área del conocimiento que tiene que ver con la endocrinología hipotalámica pues nos ha demostrado que parece que son muchísimas muchísimas más de las que nosotros pensábamos acá por ejemplo de las que vienen a ser un poco desconocidas la urocortina de la 1 a la 3 que digamos que están asociadas a una gran molécula que es la propia melanocortina hay factores liberadores de hormona estimulante folicular esa vaina es súper nueva porque uno siempre había visto que era la hormona liberadora de gonadotropinas pero parece que ahí hay una hormona que es específica para la estimulación del folículo TRH que es muy frecuente hormona liberadora de hormona de crecimiento la grelina la grelina sabemos que es de tipo o sea es aferente pero el hipotálamo también produce grelina ¿qué hace esa grelina después y para dónde coge? pues todavía estamos pensando todavía no lo tenemos muy claro hormona inhibidora de la hormona de crecimiento algo que todavía no se sabía muy bien si existía o no la prolactina como tal que obviamente nosotros sabemos que se produce en la hipófisis en la adenohipófisis pues parece que también desde el punto de vista hipotalámico se produce prolactina la dopamina algunos péptidos factores liberadores de prolactina que de pronto cuando lo vieron ustedes en morfo ya uno decía no, no hay ningún liberador de prolactina lo que hay es un inhibidor que es la dopamina pero empieza uno a mirar que probablemente sí hay algunos factores liberadores allí ¿cierto? neurotensinas sustancia P realmente aquí hay un montón de sustancias que le van agregando no otra cosa que complejidad a este hipotálamo y que en la medida que lo van haciendo más complejo pues también van generando una serie de redes de comunicación a nivel neuroendocrino que desconocemos por ahora o que parcialmente conocemos y que pues vale la pena digamos que estudiarlas en el contexto de la profundización de esta área que pues no lo vamos a hacer aquí ya que estamos como en una etapa un poquito introductoria pero que vale la pena en algún momento mirar esa nueva esa nueva abordaje acerca de este contexto hormonal sabemos muy bien que el hipotálamo está repleto allí de neuronas ¿sí? y aquí en este caso les decía yo no me interesa saber si están en una área u otra u otra u otra u otra u otra simplemente vamos a decir que allá hay un montón de neuronas y estas neuronas son neuronas que como cualquier otra neurona liberan neurotransmisores de hecho todos estos son serían en este caso actuarían como neurotransmisores en el sentido de que son producidos por neuronas que están presentes aquí a nivel hipotalámico varias de esas neuronas liberan como tal estas sustancias a un sistema de vasos sanguíneos que las transporta hacia la adenohipófisis y en este caso pues describimos por lo tanto un primer sistema de comunicación muy interesante y es estas hormonas estas sustancias las que les conté o traté de mostrarles en la imagen anterior viajan por el torrente sanguíneo hacia células que se encuentran en la adenohipófisis y estas células obviamente o estas moléculas que llegan hasta la adenohipófisis son responsables de secretar obviamente a su vez otras hormonas que viajan por el sistema venoso hacia el resto del cuerpo para generar obviamente funciones por allá lejos por otro lado también está más que descrito como algunas de las neuronas que están aquí estas neuronas de cuerpos grandes que nosotros llamamos magnocelulares son neuronas que tienen axones muy prolongados que terminan en la neurohipófisis y que en la neurohipófisis liberan como tal neurotransmisores que viajan por vía también venosa hormonas en este caso pues no son muchas la oxitocina y la vasopresina o alquidina vasopresina que viajan por el sistema venoso hasta alcanzar otra serie de órganos en el cuerpo humano y también digamos que menos comprendidas pero pues probablemente vaya la pena tener en cuenta y es que muchas de estas o algunas de estas neuronas que tienen sus cuerpos neuronales en el hipotálamo que tienen sus axones que viajan por la neurohipófisis también liberan aquí en la neurohipófisis a través de unos vasos portales cortos que se llaman así liberan también estos neurotransmisores hacia células de la adenohipófisis y esto también podría ser un poquito nuevo novedoso para muchos ya que usualmente nosotros lo vimos como dos sistemas un sistema humoral meramente humoral que era esto libera acá en estos vasitos sanguíneos estos vasitos sanguíneos van a la adenohipófisis y este libera la hormona y vimos también en su momento que habían aquí unos axones largos que liberaban directamente ese neurotransmisor y salía ahí por la venita y de pronto estos vasos cortos son los que tal vez generan un poco de un poco de ruido de como algo que venía por la neurohipófisis termina estimulando la parte anterior de la hipófisis algo que también vale la pena revisar allí y que también ha cambiado un poco los paradigmas también ha cambiado un poco la interpretación de esa diferenciación clara que había entre adeno y neurohipófisis y en donde uno decía incluso que de hecho es así tienen orígenes embrionarios o embriológicos diferentes pero que ahora parece que están más interconectadas de lo que creíamos hace un tiempo acá me voy a centrar un poquito en la parte anterior de la adenohipófisis en donde lo que quiero y lo que necesitamos recordar un poco es cuáles son esas hormonas por lo menos las clásicas las que se han estudiado desde hace mucho tiempo las que uno tiene que saberse porque son las las que se saben más que más que de la repetición de la repetidera cuáles son esas hormonas que se liberan allí en el en la adenohipófisis en respuesta a estímulos hipofisiarios y pues bueno aquí realmente están y ustedes ya las conocen la adrenocorticotropina cosas que vale la pena recordar un poquito aquí obviamente de la adrenocorticotropina esto es y proviene de una molécula mucho más grande acuérdense que la molécula allí se llama propio melanocortina una molécula muy 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 grande que luego sufre un clivado enzimático y uno de esos fragmenticos se llama ACTH una de esas se llama ACTH pero no vamos a olvidar no vamos a olvidar que además de esa ACTH los otros fragmentos o algunos otros pedacitos que quedaron de esa propia melanocortina que es la molécula original también son fundamentales como serían las lipotrofinas las beta endorfinas o el factor estimulante de los melanocitos ellas sobre todo en condiciones patológicas ellas juegan un papel allí muy importante por ahora pues no vamos a enterarlo en lo patológico ¿cuál otra? pues es una hormona fundamental la TSH ahorita miraremos algunos detalles de ella la hormona de crecimiento la hormona folículo estimulante la hormona luteinizante y la prolactina también sé que estamos en la adenohipófisis entonces de manera un poquito rápida y un poquito general miremos cada uno de estos ejes para recordarlos como para tenerlos allí un poquito en mente y sobre todo me interesa mucho y para eso voy a utilizar este que es de un libro de endocrinología esta imagen me interesa mucho que ustedes hagan el link ya no tan ya no tan repetitivo como solíamos hacerlo de pronto en morfo donde uno decía TRH TSH TSH y hormonas tiroideas sino que ahora nos centremos un poquito allí en ese hipotálamo a recordar o a tratar de hacer un poquito de claridad porque al hipotálamo le da por estimular ese eje hipotalámico hipoficiario tiroideo en este caso para eso vale la pena no olvidar que el hipotálamo entonces va a ser el responsable de producir la hormona liberadora de tirotropina o TRH sencillamente y que esta TRH que se va a producir por aquí en unas neuronitas imagínense esta es la neurona responsable de la producción de esa TRH pues lleva esa información hacia la adenohipófisis en donde las células de la adenohipófisis producen la TSH que luego va a ir a la glándula tiroides a producir o aumentar la síntesis de T3 y T4 voy a empezar entonces de atrás para adelante ¿para qué carajos le sirve a uno estas hormonas tiroideas? casi siempre la respuesta la respuesta de Reina sería regulación del metabolismo seguro que alguno lo pensó alguno lo dijo así y entonces cuando a uno le dicen regular el metabolismo uno dice ¿y qué carajos es regular el metabolismo? ¿eso es anabólico o es catabólico? ¿es aumentar el anabolismo o es aumentar el catabolismo? ¿o es la suma de las dos y son procesos que se llaman anfibólicos? pues la respuesta está más bien como con la última expresión entonces las hormonas tiroideas son partes responsables por ejemplo de generar procesos como la producción del calor aumentan la temperatura corporal pueden y tienen relación obviamente con aspectos como el crecimiento tienen relación con aspectos como el desarrollo neuronal obviamente en infantes recién nacidos o incluso a nivel intrauterino las hormonas tiroideas pueden regular también el apetito regulan la expresión de diferentes receptores en el cuerpo las hormonas tiroideas aumentan por ejemplo la expresión de receptores beta adrenérgicos a nivel cardíaco con lo cual aumenta el transporte de sangre a través de un aumento o un efecto cronotrópico positivo con lo cual da como resultado pues obviamente una disipación o un transporte no solo de nutrientes sino también de calor las hormonas tiroideas también tienen interacción con sistemas hormonales otros sistemas hormonales y con otros tejidos como sería en este caso el tejido adiposo ayudan a que el tejido adiposo libere por ejemplo ácidos grasos que puedan ser utilizados como fuente energética entonces basados un poquito en todas esas funciones que compran las hormonas tiroideas que son vitales obviamente pues entonces uno se puede ir devolviendo y pensar un poco cuáles son cuáles son esos estímulos que desde el punto de vista del hipotálamo llevan a la producción de hormonas tiroideas y aquí pues hay dos que vale la pena de pronto que se pueden destacar acá de manera digamos que general pero podrían haber muchos más y tienen que ver por ejemplo con el estado energético como estamos desde el punto de vista de energía la ingesta calórica es adecuada o no es adecuada porque si es una ingesta calórica que no es adecuada pues por ejemplo el cuerpo puede entrar en un proceso de ahorro energético en donde sobre todo funciones digamos que de tipo bueno algunas anabólicas y otras de tipo catabólico hay que modularlas con el objetivo de que el cuerpo no gaste mucha energía piensenlo ustedes así vamos a hacer dieta vamos a hacer una dieta estricta comer de a 500 calorías el día no más porque es que estoy muy gordo entonces quiero bajar de peso entonces imagínense ustedes como en el momento en que yo empiezo a hacer una dieta y esto que estoy diciendo pues no es nada infrecuente de hecho es muy frecuente que suceda lastimosamente en ese momento cambia ese entorno de aferencias hacia el hipotámero poquita energía estoy consumiendo poquita energía poquitas calorías ese estado energético me va a llevar obviamente a un estado de ahorro de energía entonces vamos a ahorrar energía y como sabemos y tenemos claro que las hormonas tiroideas favorecen por ejemplo la producción de energía el consumo energético pues entonces llevamos a un proceso de inhibición en la producción de hormonas tiroides y podríamos llevar incluso el cuerpo a un hipotiroidismo la mayoría de las veces subclínico secundario al hecho de que no nos estamos alimentando bien pero miren un poco la relación que es tal vez lo que me interesa como ese estado energético que es un estado básicamente centrado en hormonas básicamente centrado en un estado humoral es responsable de estimular allí esas células hipotalámicas para regular la producción de hormonas tiroideas a través de este hipotalámico hipoficiario tiroidea otro ejemplo que también está aquí planteado y que pues es el que quiero utilizar un poco para ambientar este comportamiento tiene que ver con la temperatura si nosotros llegamos muy temprano a la universidad en donde hace en algunos días hace un frío muy berraco pues uno con un día que experimente o con una horita o dos horitas que experimente frío allí en la universidad pues probablemente no va a ser tan marcada su impacto sobre las hormonas tiroideas en el sentido de que vaya a estimular mucho la producción de hormonas tiroideas o cosas de ese estilo por una sola sensación de frío que experimentemos de hecho las respuestas en términos de temperatura que viajan hacia el hipotálamo generan respuestas más de tipo nervioso y entonces habrá una activación del sistema nervioso simpático para aumentar allí un poquito la temperatura corporal pero si contrario a una sola exposición al frío nos vamos a vivir a Alaska nos vamos a vivir a Canadá bien arriba nos vamos a vivir a Islandia nos vamos a vivir por allá a un sitio donde haga mucho frío a la Patagonia en donde la mayor parte del año se experimentan temperaturas muy bajas pues ahora ya no es cuestión de solo sistema nervioso autónomo la regulación de esa temperatura ahora tenemos que acudir a esa constante temperatura baja tendremos que acudir obviamente a una regulación de tipo hormonal en donde las hormonas tiroideas juegan un papel fundamental porque van a estimular sobre todo procesos catabólicos de nutrientes que contribuyen obviamente a la producción de energía a través de las mitocuandrias entonces las hormonas tiroideas juegan un papel fundamental en la regulación de la temperatura pero todo pasa por el hipotálamo que es lo que hemos descrito digamos que de manera inicial y por supuesto que eso estará acompañado o acompasado también de una ingesta energética mayor por lo menos el hipotálamo genera una serie de respuestas a nivel de otras áreas de la corteza en donde lo que le genera es ganas de comer por ejemplo una mayor cantidad de grasas y una mayor cantidad de carbohidratos para tratar obviamente de mantener el tejido adiposo para tratar obviamente de mantener esa temperatura corporal si se dan cuenta todo eso son cosas que surgen de esa integración hipotálamico hipofisiaria tiroidea para este caso que hemos planteado pensemos un poquito aquí en el comportamiento relacionado a gonadotropines y en gonadotropines aquí sí que podríamos especialmente en el sistema reproductor femenino generar asociaciones por montones sabemos que a nivel hipotalámico a nivel hipotalámico sabemos que a nivel hipotalámico se produce una hormona que sería la GNRH la hormona liberadora de gonadotropina y esta hormona liberadora de gonadotropinas actúa a nivel hipofisiario hipofisis anterior liberando hormona luteinizante u hormona fóliculo estimulante en el caso de los hombres la producción de GNRH es más o menos continua lo cual hace que en el caso de las células productoras de hormona luteinizante y hormona fóliculo estimulante pues tiende a haber una producción continua de ellas y esa hormona luteinizante contribuirá en el caso del hombre la formación de testosterona y la fólicula estimulante la maduración de los espermatozoides entonces esa es como la fisiología relativamente fácil en el caso de las mujeres la GNRH tiene pulsos de liberación entonces va a haber momentos en los que se producen grandes cantidades de GNRH y otras en las que se produce más poquito y otras vuelve y produce mucho y otras vuelve y produce poquito y va alternando en relación al ciclo reproductor femenino va alternando esa liberación y esa a veces cuando hay esos pulsos así muy 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 excesivos de GNRH pues eso aumenta la producción de hormona folículo estimulante y entonces eso sucederá por ejemplo en el caso de las mujeres en los primeros días de su ciclo menstrual en donde se favorece la madurez obviamente de folículos y cuando se llega a un cierto grado de folículos y esos folículos han crecido y esos folículos han producido estrógenos por ejemplo esos estrógenos van generan una retroalimentación sobre el hipotálamo puede ser que todo pasa por el hipotálamo y ahí a nivel hipotalámico le dicen espere bájale bájale a los pulsitos espere ya no le haga tan rápido en la GNRH empieza a liberarlo ya más de a poquitos más de a poquitos más de a poquitos y eso hace que ya la FSH disminuya y aumente la hormona luteinizante y entonces la hormona luteinizante va favorece la ovulación y convierte como tal esas células allí que quedaban en el interior del ovario las convierten en cuerpo lúteo y entonces ahí otra vez de poquito y el cuerpo lúteo va produciendo 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 progesterona y la progesterona va allá arriba y otra vez vuelve y genera un nuevo ciclo y otra vez vuelve y se la pasa en esas liberando GNRH a diferentes cantidades a lo largo de todo el ciclo y eso hasta ahí sería bonito en el sentido de que de que está muy organizado muy bien hechecito que todo es muy parejito y si fuera así parejito siempre pues los ciclos reproductores femeninos en las mujeres serían todos muy cíclicos 28 días cierto 3 días de sagrado menstrual o 5 días de sagrado menstrual y se liberó y el foliculito el asunto y todo como tan organizadito pero es que resulta que este hipotálamo recibe aferencias de todo lado como ya lo hemos dicho de manera que muchos de los estímulos que llegan de otras áreas del sistema nervioso central o estímulos que llegan desde la periferia alteran ese comportamiento de pulsos de producción de GNRH que llevan obviamente a alteraciones en la producción de hormonas folículo estimulante hormona luteinizante que alteran también estos ciclos de por lo menos de crecimiento que es lo que podemos ver más fácilmente de crecimiento y de desprendimiento del endometrio y esto es más que evidente cuando las mujeres por ejemplo hacen ejercicio físico intenso tienen altos niveles de estrés hacen ayunos prolongados cosas de ese estilo y podríamos poner aquí muchos otros muchos otros ejemplos en donde claramente hay alteraciones de sus ciclos menstruales y que son el resultado de esa interacción a través de la GNRH ejemplos también muchísimos la madurez o el desarrollo sexual femenino por ejemplo está muy mediado por receptores de leptina que se encuentran en áreas hipotalámicas cuando una mujer una niña en este caso hace a los 10 11 12 años aumenta su tejido adiposo y ese tejido adiposo empieza a aumentar la producción de leptina o genera una mayor cantidad de leptina esta leptina viaja por vía sanguínea y genera interacciones a nivel hipotalámico que estimulan por ejemplo el desarrollo sexual si la niña es una niña más bien delgadita más bien flaquita como que no tiene mucho tejido adiposo pues probablemente esa interacción allí en el caso de que tenga muy poquita leptina pues lleva a que probablemente su madurez sexual la menarquia se prolonga un poquito más de tiempo y esa es una explicación de por qué las niñas que tienen tienden a tener sobrepeso u obesidad o por lo menos que son más gorditas o con mayor cantidad de tejido adiposo tienden a tener un desarrollo sexual un poco más adelante o un poco más digamos que precoz sin que haga el diagnóstico de puberta precoz pero si tiende a ser un poquito más adelantado en el tiempo y las mujeres que son más delgaditas más niñas que son más flaquitas pues tienden a tardar un poquito más pero no es solamente eso el entorno cultural también genera referencias sobre el hipotálamo la información auditiva la información visual que reciben del entorno también condiciona la madurez sexual aquí esto es un montón de cosas que podrían estar aquí jugando relaciones estimulantes o inhibitorias en torno de este eje hipotalámico hipoficiario gonadal que por ahora revisamos un poquito de manera general pero donde claramente hay un montón de hormonas que entran en juego y que juegan papel allí fundamental ese es que pareciera que el siguiente cada vez es más complejo que el anterior este que son el eje hipotalámico hipoficiario adrenal parte del hecho de las neuronas que desde el punto de vista del hipotálamo son liberadoras de la hormona liberadora de corticotropina o CRH esta hormona liberadora de corticotropina pues estimula obviamente a nivel hipoficiario la síntesis de propio melanocortina que como dijimos se fragmenta y uno de esos fragmentos se llama ACTH hormona adrenocorticotropa o adrenocorticotropina como quieran llamarlo que es liberada luego al torrente sanguíneo para en las glándulas suprarrenales favorecer la producción de glucocorticoides y un poquito en menor proporción también la producción de mineralocorticoides y estos glucocorticoides especialmente el cortisol pues generan obviamente un sinnúmero de efectos en el sistema inmune a nivel cardiovascular respiratorio gastrointestinal bueno estos se van allí por todo lado y en términos generales su función pues básicamente es una regulación a la baja de la actividad del sistema inmune como lo haría obviamente un efecto clásico del cortisol y también obviamente una regulación de otros efectos como el dolor y demás pues bien el problema aquí está en que claramente esas hormonas estas neuronas que son las neuronas responsables de la producción de esa CRH son neuronas que si ustedes se dan cuenta aquí reciben aferencias de un mundo de un montón de otras áreas hipotalámicas por aquí ya lo habíamos digamos que planteado un poquito si el órgano vascular de la lámina terminal por donde llegan sustancias como las interleuquinas como el factor de necrosis tumoral pues estimula aquí de manera positiva la producción de esta CRH y al final lo que termina siendo es un aumento del cortisol obviamente para tratar de hacer una regulación negativa de ese excesivo proceso inflamatorio pero también por aquí desde el punto de vista del sistema nervioso también nosotros podemos encontrar una gran cantidad de estresores problemas económicos problemas sentimentales problemas con los papás ¿cierto? pelea con el novio todo ese tipo de cosas podrían ser o podrían actuar como estresores del sistema nervioso central que generan aferencias sobre diferentes vías a nivel del hipotálamo que llevan algunas la mayoría de ellas a los estímulos de producción de hormona del cortisol como tal procesos inflamatorios crónicos como sería en este caso patologías la obesidad la diabetes la dislipidemia es un infarto agudo miocardio todo ese tipo de cosas generan efectos a nivel de estas hormonas si ustedes están ven en el hospital ahorita están en el hospital y están rotando por urgencias y llegó por allá un trauma con un paciente eviscerado y un paciente con una situación muy incómoda con una hemorragia masiva un tipo de cosas pues para muchos eso podría ser un impacto emocional ni el verraco el ver a un paciente allí con exposición de intestinos por ponerlo así de una manera un poco trágica y obviamente esa información aferente va hacia el hipotálamo y genera un estado allí de producción de cortisol y de pronto ustedes dos o tres días después resultó que terminaron con gripa por una pequeña inmunosupresión que les pegó ese susto allí de haberse enfrentado por primera vez a ese tipo de situaciones si ustedes se dan cuenta aquí este es un buen ejemplo en el cual el sistema inmune el sistema nervioso y el sistema endocrino confluyen en eso que en un principio yo les estaba planteando es un área del conocimiento bonita y es esa integración entre ellos tres podríamos incluso meter ahí algunos aspectos de tipo psicológico aquí lo que nos sobran son aferencias y lo que nos sobran son ejemplos de cómo este sistema hipotalámico hipoficiario adrenal está absolutamente relacionado y cómo esto potencializado por el sistema nervioso autónomo también obviamente genera respuestas aún mayores no olvidar un poco esa relación jerárquica que se presenta obviamente en torno de estos sistemas hormonales este sin duda alguna también es muy interesante sobre todo en niños juega un papel muy importante obviamente en los adultos cada vez hemos dado cuenta que la cosa no es tan simple y que vale la pena tenerlo en cuenta y es el eje hipotalámico hipoficiario y hasta ahí solito por ahora de la hormona de crecimiento sabemos que aquí hay neuronas a nivel hipotalámico que voy a pensar un poco en los jóvenes en jóvenes adolescentes en niños incluso que son responsables de la producción de hormona de crecimiento bueno de GnRH que lleva obviamente GnRH hormona liberadora de hormona de crecimiento que lleva a que la hipófisis produzca como tal hormona de crecimiento una hormona de crecimiento que en el hígado favorece la producción de otros factores de crecimiento especialmente el factor de crecimiento similar a la insulina el insulin growth factor tipo 1 que son responsables entre otras de favorecer el crecimiento de los huesos largos y aquí pues no voy a entrar digamos que mucho en detalle pero hay evidencias incluso un poquito contradictorias de la importancia de estímulos en niños recién nacidos para producir de manera adecuada hormona de crecimiento y digo un poquito contradictorio porque hay algunos detractores que dicen que no hay unos artículos que dicen que sí pero prefiero plantearlo como que sí no sobra y es por ejemplo que los niños que están en un ambiente más tranquilo en un ambiente digamos que un poco menos relajado un poco más relajado en donde los niños no expresan o no viven el estrés de los padres donde los papás no están agarrados día y noche peleando en donde el niño puede dormir de manera placentera toda la noche en donde el niño puede hacer ejercicio de manera permanente pues todos ellos generan estímulos a nivel hipotalámico en el niño que llevan a mayores producciones de hormona de crecimiento y por lo tanto obviamente no sólo a que sea más alto porque pues de pronto aquí los que son bajitos dirán hijo de pucho sería que el niño no me querían pues no no tiene nada que ver allí realmente pero sí por lo menos aún incluso a cambios del comportamiento de la composición corporal en los adultos que de pronto es más hacia donde seguramente la charla está un poquito encaminada pues los adultos seguimos produciendo hormona de crecimiento nuestra hormonita de crecimiento allí producto de la GHRH ya no es una hormona para seguir creciendo no sé que tuviéramos acromegalia pero en condiciones fisiológicas ya esta hormona no es para seguir creciendo y dentro de las múltiples funciones que tienen una que se destaca mucho tiene que ver con la producción o la liberación de ácidos grasos por parte del tejido adiposo y para que uno libera ácidos grasos del tejido adiposo pues para que los tejidos como tal utilicen esta hormona de crecimiento como fuente energética pero estos ácidos grasos como fuente energética ¿qué hace que el adulto por ejemplo libere esa hormona de crecimiento o esa hormona liberadora de hormona de crecimiento para luego hacer el eje como tal? pues el estímulo más fuerte por lo menos en los adultos que se ha descrito tiene que ver con esta hormona que se llama la grelina grelina y si no lo recuerdan esta grelina yo les decía hace un momento lo dije se produce en el fondo del estómago en respuesta sobre todo a un estómago vacío el estómago está vacío no tiene allí alimento o estamos haciendo ayuno pues entonces se produce grelina y esa grelina estimula a nivel hipotalámico la formación de GHRH que lleva la hormona de crecimiento y entonces suena un poquito como raro ah entonces cuando yo no como crezco más alguien podría decir pues no no del todo pero si usted no come o está haciendo un ayuno prolongado si lo que estamos haciendo es produciendo hormona de crecimiento para liberar en estos adipositos más ácidos grasos que puedan ser utilizados como fuente de energía y de esta manera ahorrar sobre todo la glucosa para las células del sistema nervioso que obviamente son las que consumen y les gusta comer más glucosita que ácidos grasos que obviamente no funcionan como fuente de energía entonces este eje tal vez es el más reconocido y tal vez el más importante la grelina producida por el fondo gástrico que estimula hipotálamo para producir GHRH que estimula a la hipófisis para producir hormona de crecimiento que va en este caso al tejido adiposo para liberar ácidos grasos y esta hormona de crecimiento también favorece la producción de factor de crecimiento similar a la insulina que en el caso de los adultos también tiene una función interesante y es que ayuda al mantenimiento de la masa muscular no está aquí planteado pero pues se los nombro ayuda a que no perdamos más cita muscular y por eso yo que vivo un poco inmerso en ocasiones en el mundo de suplementos y deportistas y de cosas de ese estilo incluso de sustancias prohibidas obviamente peleando contra su uso por eso es muy frecuente que las personas que quieran cambiar su composición corporal que quieran tratar de tener más masita muscular de pronto menos tejido adiposo acudan por ejemplo al uso de hormona de crecimiento para generar estos cambios algo que desde ningún punto de vista es adecuado dado esos sistemas de retroalimentación negativos que ustedes conocen bien y que significa que si yo le doy hormona de crecimiento a una persona que no la requiere pues lo único que estoy haciendo es inhibiendo su producción endógena y ahí pues los efectos rebote y cosas de ese estilo suelen ser mucho más graves ¿qué otras cosas pueden estimular a nivel hipotalámico la producción de hormona de crecimiento? en el caso de los adultos el descanso un adecuado descanso un adecuado dormir algo de lo cual adolecemos a veces mucho los médicos sobre todo aquellos que hacen muchos turnos no descansan mucho entonces poquito hormona de crecimiento y pues la masita muscular como que no es que suba mucho sino que tiende a bajar y de pronto el tejido adiposo no es que baje mucho sino que tiende a subir eso es frecuente en las personas que no descansan adecuadamente ¿qué otra cosa puede hacer que se produzca de manera más eficiente esta hormona de crecimiento? el ejercicio físico el ejercicio físico en el caso de la hormona de crecimiento contribuye obviamente a su formación y a su producción y por último pues tendríamos aquí digamos que la prolactina obviamente la función primordial de la prolactina pues está en la glándula mamaria en favorecer la producción de leche y parte para quienes ya estén en gineco o los que ya han estado en gineco parte del hecho del estímulo sobre la glándula mamaria que favorece precisamente la producción de dicha prolactina y ese estímulo pues lo genera habitualmente el bebé recién nacido el que debe estar allí obviamente generando succión a nivel de la glándula mamaria y esa succión a nivel de la glándula mamaria por vías aferentes nerviosas pues lleva obviamente a que a nivel del hipotálamo se produzca o más bien se deje de producir la sustancia que inhibía a las células tirotropas su producción de prolactina de las glándulas productoras de perdón de las células productoras de prolactina de las células lactotropas que sería en este caso la dopamina para organizar un poquito la idea probablemente en esta esta imagen no estaba descrito una hormona que fuera responsable de la liberación de prolactina la evidencia actual parece demostrar que sí efectivamente hay algunos autores como Bernie Levy en los en los libros de fisiología clásico decían sí sí hay pero hay quienes le peleábamos que no parece que sí pero por lo menos lo que sí está muy claro es que la dopamina era el inhibidor o es el inhibidor más importante en la producción de prolactina y entonces en una mujer que no tiene hijos o que no es paso por un proceso de gestación pues de manera permanente y constante hay una liberación de dopamina que mantiene allí esas células lactotropas inhibiendo la producción de prolactina y ahí está dopamina todo el tiempo y frenito freno de mano allí en la producción de prolactina en el caso de la mujer gestante que acabó de tener a su bebé y que el bebé está en un proceso de succión de la glándula mamaria esa vía aferente hace como tal que cese el estímulo de dopamina la dopamina se quita ya no dejamos ya no producimos dopamina y esa no producción de dopamina es la que permite que haya por parte de las células lactotropas la producción de prolactina y la prolactina pues va a la glándula mamaria como tal y favorece la síntesis de leche materna y así genera obviamente o contribuye obviamente a la producción de leche por parte de la glándula mamaria y en el momento en el que ya el bebé el niño deja de succionar o ya la mamá ya no puede amamantarlo con la misma frecuencia y ya empieza a haber menos succión sobre la glándula mamaria pues entonces esa menos succión hace que progresivamente a nivel hipotalámico empiece a producirse una vez más dopamina y la dopamina va frenando 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 las células lactotropas hasta que inhibe la producción de prolactina otra vez y ya cesó la lactancia como tal por supuesto ocasionalmente puede suceder que una mujer o incluso un hombre menos frecuente pero puede suceder pues haga galactorrea haga una secreción allí de leche entonces uno tiene que acordarse un poquito allí qué pasaría con el freno será que la dopamina no está frenando o más complejo aún que tal vez es donde voy a ir cerrando esta partecita es que a pesar de que hemos nombrado ejes que son al parecer independientes ¿cierto? uno dice TRH TSH T3T4 ¿cierto? CRH ACTH cortisol ¿sí? GNRH LH FSH estrógenos por esta y como que cada uno parecieran estar aisladitos cada uno pareciera ser una vía independiente la verdad es que no funciona así y la verdad es que pueden haber interacciones entre diferentes vías de hormonales allí a nivel hipotalámico hipofisiario y esto ¿por qué lo nombro? porque cuando una persona experimenta galactorrea pues uno tiene que ir a buscar trastornos de las glándulas tiroides hipotiroidismo hipertiroidismo y dice ¿pero qué tiene que ver? ah pues tiene que ver el hecho de que entre las células lactotropas no sólo experimentan receptores para dopamina sino también una que otra tiene receptores para TRH y probablemente las alteraciones del eje hipotalámico hipofisiario tiroideo podrían afectarlas o situaciones de estrés podrían llevar a galactorrea uy carajo sí o alteraciones entonces todo eso es ahí como medio cruzados donde empieza a complicarse un poquito la vida biológicamente ¿por qué eso sucede así? no es muy claro no es muy claro desde el punto de vista de la biología pero sí desde el punto de vista de la patología sobre todo en endocrinología no tanto en neuro de pronto lo que a ustedes más les interesa por ahora pero más en el área de la endocrinología sí es muy claro tener claras esas interacciones allí y esas informaciones cruzadas entre cada uno de estos ejes hipotalámicos hipofisiarios eso como para nombrar un poco a nivel de la adenohipófisis en la neurohipófisis no voy aquí a extenderme mucho simplemente nombrar el hecho de que ya lo dijimos las células las neuronas con sus súper cuerpos celulares aquí a nivel hipotalámico generan axones proyecciones de axones que liberan a nivel del torrente sanguíneo liberan básicamente dos hormonas una de ellas pues tiene que ver obviamente con la oxitocina y la otra la arginina vasopresina también conocida como hormona antidiurética también conocida como vasopresina solita como ADH digamos que los fisiólogos los que saben mucho de esta vaina desde hace un buen tiempo han tratado de unificar los nombres y por lo tanto el nombre que más se ha quedado y que han sugerido las asociaciones internacionales de fisiología es utilizar el término arginina vasopresina arginina vasopresina pero bueno a veces le decimos hormona antidiurética pues no es grave estas tanto la vasopresina como la oxitocina pues son proteínas peptidos que en el estricto sentido de la palabra pues son no son otra cosa que neurotransmisores son sustancias producidas no por un área glandular como sería la de la hipófisis sino son liberadas en este caso por una neurona y obviamente la vasopresina tiene efectos tanto a nivel de los vasos sanguíneos en donde estimula la vasoconstricción y de ahí su nombre vasopresina o en el caso del tubulo colector en donde estimula la reabsorción de agua y en este caso de ahí hormona antidiurética y por otro lado la oxitocina tiene muchas funciones ya nombraré esas otras un poquitico más adelante pero por lo menos las que uno tiene que tener muy claros es que la oxitocina es responsable de favorecer la formación de uniones gap entre las células del músculo liso del útero y que también favorece la expresión de receptores para otras sustancias como prostaglandinas y que por lo tanto de manera más o menos indirecta y en parte también directa la oxitocina es responsable de favorecer la contracción uterina en el caso del trabajo de parto la oxitocina también es fundamental para la contracción de esas células que rodeaban los conductos galactóforos en la glándula mamaria o sea para la eyección de la sangre de la leche que se había producido por efecto obviamente de la prolactina y pues los autores que han investigado un poco sobre el tema también han encontrado que la oxitocina parece que tiene muchísimas muchísimas otras funciones e incluso algunas funciones asociadas al amor a la pasión al enamoramiento y cosas de ese estilo están mediadas obviamente por la oxitocina que repito pues también tiene sus ejes neuronales y también tiene aquí un montón de estímulos aferentes el estímulo más importante para la producción de vasopresina acuérdense que es la modificación de la osmolaridad o sea cambios en la osmolaridad del plasma sanguíneo llevan a que estas neuronas que se encuentran en el hipotálamo liberen en mayor o en menor proporción la vasopresina arginina vasopresina y estímulos como la dilatación del cuello uterino o la presión de la cabeza del bebé en el caso del trabajo de parto en la parte interna del cuello uterino son los responsables de la producción de oxitocina en un círculo en un sistema de retroalimentación positivo que se estudia mucho durante el trabajo de parto bueno aquí esta presentación tiene como 60 diapositivos y realmente quería llegar hasta aquí solamente como parte del ejercicio de recordar un poco esos ejes neuroendocrinos que es lo que me han pedido pues el favor de tratar de recordarlos con ustedes y me gustaría ahorita pues generar un espacio si ustedes así lo quieren algunos minuticos también para para preguntas o comentarios que puedan considerar pertinentes en torno del tema si así hay algo que lo amerite bueno muchísimas gracias por la charlita por la explicación nuevamente pues por los problemas de logística no sé si existe alguien que quiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta pues al respecto yo personalmente quería pedirle antes de darle la palabra a José Enrique no sé si sepa doctor de pronto de dónde leer un poquito más del tema también para profundizar un poco y pues también para repasar un poquito lo de las bases como de todo este tema ok pues digamos que los textos los textos en este punto donde donde vale la pena revisarlos pues tiene que ver con el libro libros de endocrinología si queremos digamos que profundizar un poco esos ejes y esas relaciones allí neuroendocrinas hay libros de neuroendocrinología como tal que se llaman así de neuroendocrinología y y tal vez esas son como las dos fuentes ahorita a las cuales ustedes podrían acudir obviamente por su por su experticia por el manejo que tienen ya creo que ya podrían pasar a ese tipo de libros yo incluso creo que tengo por ahí algunos así que podríamos incluso comunicarnos si así lo quieren para compartirles alguna bibliografía un poco más específica y en torno del tema listo doctor muchas gracias ahora si si quieres José hola doctor buenas noches como está bien muy bien ¿tú cómo vas? bien sí señor doctor yo quería preguntarle algo sobre que he escuchado al respecto de la oxitocina y es que la oxitocina favorece u optimiza el desarrollo de masa muscular quería saber si usted había escuchado algo al respecto sí 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 lo sí lo he escuchado pero la evidencia sobre la cual se basa el proceso es muy débil la verdad de hecho por ahí tal vez hace un par de años hace ya ratico por ahí encontré alguna revisión cuyo resultado decía no no esto es una esto es una falacia el pensar en la oxitocina como un generador de masa muscular en parte porque pues no hay receptores de oxitocina en el músculo esquelético si me pone a buscar receptores los encuentra eso sí déngalo por seguro pero por lo menos que generen un estímulo anabólico a nivel del músculo esquelético no digamos que no yo particularmente si la llegáramos a encontrar algún tipo de relación y como que uno empezara a decir oiga pareciera que sí porque encontraron el receptor y demás poniéndolo un poquito en la balanza con la información clásica que se conoce del efecto que tendrían otras hormonas como la testosterona la hormona de crecimiento el factor de crecimiento los factores de crecimiento especialmente el insulin growth factor el factor de crecimiento similar a la insulina e incluso la adrenalina no tendrían realmente una evidencia no tendría una evidencia tan fuerte o la insulina no habría ninguna evidencia tan fuerte como ese otro grupo de hormonas entonces para rebondear un poquito la pregunta si nos ponemos a buscarle receptores de oxitocina seguro que se los encontramos en el músculo que el efecto sea lo suficientemente significativo como para ofrecer la hipertrofia probablemente poco y nada como se ha venido demostrando bueno muchas gracias no si no se imagina todo el mundo clavándose pitocina ahí para hipertrofiar se acabarían las dosis de pitocina listo María Camila hola doctor buenas noches ¿cómo estás María Camila? yo te quería hacer una pregunta de pronto pues tú comentaste sobre la importancia del hipotálamo creo que era en el aprendizaje y bueno nuestra memoria y todo este asunto pero yo tenía una duda y es no sé de pronto cuando hay algún hecho traumático que se pierde como la memoria de de las situaciones o esto ¿qué pasa? o sea pues yo tenía la teoría no sé de que como que el cerebro automáticamente bloqueaba esos recuerdos como no sé como para no como método de defensa pero pues aún no lo tengo muy claro entonces quería preguntarte sobre eso ok perfecto pues es es claro que existe un componente biológico sobre el aprendizaje que está allí metido en donde neurotransmisores como la acetilcolina juegan un papel muy importante desde el punto de vista biológico cuando una persona sufre un evento traumático una situación incómoda una situación allí difícil en donde por ejemplo no haya un trauma cráneo encefálico lo lógico y lo que digamos que lo que la biología nos dice es que eso va a generar una impronta y que se va a quedar allá guardado en su cerebro para siempre lo que analizan en ocasiones los psicólogos es que cabe la posibilidad desde el punto de vista biológico es mucho más difícil interpretarlo pero cabe la posibilidad de que psicológicamente nosotros hagamos un bloqueo y un borrado de esa información o sea que la cosa no es tan biológica en el sentido de que la información está allí pero desde el punto de vista psicológico es como si le cerráramos la puerta ahí digamos que los aspectos biológicos se salen un poquito de lado y es que pues el cerebro todavía dentro de su inmensa conocimiento sin explorar pues podría caber la posibilidad que desde el punto de vista voluntario o sin digamos que sin mediar allí otros elementos de tipo farmacológico lo que sea podamos bloquear recuerdos podría suceder y eso desde el punto de vista psicológico sucede tanto así que en muchas ocasiones hay personas que tienen eventos traumáticos los olvidan porque psicológicamente dicen no lo quiero recordar lo olvidan no de manera voluntaria de manera involuntaria y generan vainas que quedan ahí dando vueltas en la cabeza durante años incluso hasta que llega cualquier psicoanalista o llega cualquier psicólogo logra desenmarañar lo que está por allá guardado saca esos recuerdos se los enfrenta la persona le hace un afrontamiento la persona afronta ese recuerdo como tal no sabía que lo tenía ahí se lo saca la brava y luego de que lo ha enfrentado supera como tal ese evento traumático y como que la vida cambia para ellos entonces uno dice weah pucha eso es muy loco lo que hay que hacer en ese cerebro para poder llegar allá entonces podría ser allí si aquí ya el otro el otro el otro contexto podría ser en el contexto de un trauma cráneo encefálico por ejemplo en donde hay un montón hay un disbalance y una inflamación y un más disbalance de neurotransmisores es posible que se borren recuerdos pues claro obviamente y eso pues sucede y sucede todo el tiempo ¿cierto? las amnesias anterógradas de manera frecuente ¿cierto? no tanto las retrógradas en el sentido de que se le borra el cassette de las últimas dos semanas tres semanas el año y como que no sabemos qué pasó pero igual de la infancia recuerda todo y recuerda un montón de cosas allí de eventos que pasaron hace años entonces desde el punto de vista biológico en ese tipo de eventos sucede y por supuesto que la memoria también puede estar afectada por fármacos nombré hace un momento la acetilcolina como un neurotransmisor fundamental para el aprendizaje y para el recuerdo y para la memoria y pues sustancias que bloqueen el receptor acetilcolina como la escopolamina pues bloquean le borran el cassette a una persona o por ejemplo la intoxicación con metanol o con alcohol en general en donde si bebió mucho y se le borró el cassette pues inhibió hay un montón de vías corticales responsables del aprendizaje lo cierto es que quedan ahí como traté de planteártelo quedan como muchos huequitos todavía para entender algunos elementos propios del aprendizaje por ahora y solo para cerrar la idea recuerden que aprendemos muy fácilmente o por lo menos con mucha más facilidad lo que nos gusta eso que disfrutamos eso que nos gozamos esa vaina que nosotros leemos y uno dice esto me lo leo porque me encanta porque me fascina en mi caso de la fisiología del ejercicio pucha yo leo un articulito y pasan años y todavía lo recuerdo y lo tengo allí pero porque me fascina porque me encanta otras áreas del conocimiento incluso del mismo conocimiento médico las puedo leer 10 veces y no entran y no entran porque sencillamente no me gusta ¿listo? a ustedes están en una etapa en la que les toca aprender les guste o no les guste pero bueno pero ya después se pueden dar el lujo de ser un poco más selectivos en lo que realmente quieren aprender y lo otro pues lo pueden ahí dejar del adicto no sé si con eso respondí más o menos tu pregunta María Camila sí señor muchas gracias vale perfecto listo pues creo que ya no hay más preguntas entonces nada doctor muchísimas gracias por esta charlita por esta introducción y pues bueno esperamos una próxima vez ah bueno Juan Jerónimo quiere también hablar si quieres dale dale Juan hola profe ¿cómo estás? muy bien Juan eh profe es que tú dijiste en un momento de la charla que que había ciertos estímulos que facilitaban el conocimiento en la en el hipotálamo como que estímulos para digamos aplicarlos en la vida cotidiana ah algunos de ellos tienen que ver por ejemplo con 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 el ambiente se sabe bueno hay profesores que son expertos en ellos Norita sabe sabe que algunos aromas por ejemplo la presencia de algunos aromas podrían contribuir al aprendizaje se sabe que el ambiente adecuado de estudio un ambiente rodeado de personas que estén leyendo un ambiente rodeado de libros un ambiente rodeado favorece más el aprendizaje que si estuviéramos en un ambiente digamos que mucho más mucho más complejo en términos de sabemos por ejemplo que cualquier texto cualquier libro en donde necesitemos aprender que venga enriquecido con gráficos con dibujos con esquemas favorece más el aprendizaje que un texto plano sabemos que entre más utilicemos nuestros sentidos que recuerda que son información de tipo aferente a nivel a nivel hipotalámico entre más utilicemos nuestros sentidos más tenemos la posibilidad de aprender o sea lo que dicen un poco de si yo escucho aprendo un poquito si yo escucho y veo aprendo un poquito más pero si escucho veo y hago aprendo un montón acá en este caso la charla llegó y hasta escucho y veo pero pues no tenemos una práctica pero si en algún momento uno hiciera una práctica de un ratoncito por ejemplo poniéndole allí algún estímulo estresor y midiéndole el cortisol muchas veces esa vaina ese circuito no se olvida nunca entonces el aprendizaje tiene que ver mucho con eso con la utilización de los sentidos pero repito está muy ligado a hacer lo que nos gusta si vamos a aprender algo que no nos gusta esa amígdala coge y pone un freno allá y dice nada usted no aprende esa vaina porque a usted no le gusta y uno termina no aprendiendo fácilmente eso que no le entra a uno que no entra entonces esa es tal vez la 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 gran recomendación allí en torno del aprendizaje gracias con gusto bueno creo que no hay más comentarios muchísimas gracias doctor bueno a ustedes por la invitación y bueno la próxima nos vemos más tempranito un abrazo grande para todos muchas gracias 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 chao gracias